Música Investigadores de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia en asocio con una compañía australiana instalaron el radar que monitorea a las 24 horas el talud para poder determinar nuevos movimientos de tierra y poder registrar en tiempo real cualquier emergencia La unidad SSR-XT de la cual disponemos actualmente acá es un sistema desarrollado para monitoreo de riesgo crítico el cual a través de ondas radiales que se reflejan en la pared recopila información de confianza con una precisión de 0.1 milímetro y hasta 3.5 kilómetros entregándonos en corto tiempo desde el momento en que es desplegado un mapa de riesgo asociado Ya son cinco días en los cuales el grupo de investigadores han avanzado con el registro de datos se prevé que hasta mañana esté instalado el sistema de monitoreo Nuestra intención es estar hasta el día de mañana pero posiblemente el radar va a permanecer acá si hay algunos acuerdos con algunas empresas que están interesadas en que permanezca acá Estamos ganando mucha experiencia como academia, como universidad los mismos profesores, estudiantes hemos aprendido y pensamos que en unos pocos meses podríamos tener nuevo conocimiento con la nueva tecnología para poder mejorar en nuestras predicciones de deslizamientos En 20 países también se cuenta con radares similares a este permitiendo el control oportuno de emergencias En Colombia este es el primero y alrededor del mundo existen cerca de 500 unidades Miren acá, negativa Miren acá, negativa